4. Se ha afirmado que la decisión de mantener a Harry como consejero de Estado sin proporcionarle alojamiento en el Reino Unido ha demostrado ser un problema constante para el rey. 5. El rey Carlos se frustra cuando su deber público se ve ensombrecido por la controversia en curso que rodea al duque y la duquesa de Sussex, según se informa, afirmó una fuente. 6. La decisión del rey de no destituir a Harry como consejero de Estado oficial puede haber evitado las posibles consecuencias de hacerlo, pero significa que las discusiones sobre el lugar del príncipe en el Reino Unido continúan incluso cuando Carlos pretende mostrar su arte de gobernar en el extranjero. El nuevo monarca ha realizado visitas diplomáticas clave tanto a Francia como a Alemania durante el último año. La primera mostró particularmente las fuertes conexiones del rey en el extranjero, dado su bromance con Emmanuel Macron. Pero escribiendo para el Times, Royan y K. afirmó que los problemas privados de Charles siguen apareciendo en los titulares a pesar de su trabajo. Citó a una fuente anónima cercana al rey que supuestamente dijo, «Le frustra que cuestiones personales se inmiscuían en el deber público. Preferiría que la atención se centrara en su trabajo, no en la telenovela de la vida privada. Siempre es frustrante cuando la dinámica familiar eclipsa el papel público. La clave es la decisión de mantener a Harry como consejero de Estado, lo que lo convierte en uno de los siete miembros de la familia real que pueden sustituir al monarca en caso de que se encuentren en el extranjero o no se encuentren bien. Los consejeros de Estado deben tener un domicilio en el Reino Unido, según la ley, pero Harry ya no lo tiene, ya que el rey pidió a los Sussex que abandonaran su Frogmore Cottage después de su mudanza a los Estados Unidos». ¡Suscríbete al canal!